Conseguir trabajo, pagar mis deudas, enfermos de cáncer. La iglesia tiene un santo patrono para todo eso y mucho más. Descúbrelo en este vídeo. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Y también con todos ustedes que realmente siempre es una alegría de alguna manera hablar en conjunto. Claro que sí. Todos juntos. Lo habíamos dejado descansar una semana padre, pero ya la gente lo aclamó. Bastante trabajo. Lo aclamó tanto la gente que bueno, tuvimos que invitarlo de vuelta. No padre, usted es parte de este programa. Y bueno queridos amigos, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Que fue idea en realidad del padre que es el tema de los patronos. Santos patronos. Ahora, uno diría, pues Dios es tan generoso con nosotros que cuando nosotros nacemos nos manda un ángel de la guarda. Que nos acompaña desde ese momento hasta el día que nos morimos. Pero además también la iglesia está llena de santos. Santos, santos, santos. Incluso si uno lee el apocalipsis, esa parte que dice, después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar. De toda nación, razas, pueblos y lenguas. De pie delante del trono y el cordero. Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Todos son, esos son todos los santos que existieron y existirán hasta el final del mundo. Que se presentan delante del cordero de Dios Nuestro Señor. Y que son todos los santos de la Santa Iglesia Católica. Y bueno, y cada uno de ellos pues ha tenido una vida peculiar, particular, con la cual se ha ganado el cielo. Unos por el martirio, otros con el sufrimiento, otros bueno, con su vida ejemplar, con su pureza. En fin, mil formas. Y son ejemplos que la iglesia nos pone para que nosotros los imitemos y que imitando esas virtudes lleguemos al cielo. Pero también nos los pone a disposición para que nosotros acudamos a ellos, para que nos ayuden también a ir al cielo. Ahora, padre, yo le quería hacer una pregunta. ¿Cuándo fue que comenzó en la iglesia esta costumbre de que haya patronos? Porque bueno, hay patronos para las ciudades, hay patronos para, no sé, para algún oficio, hay patronos personales. ¿Cuándo empezó esto en la iglesia católica, padre? Bueno, en realidad la idea de tener un patrono es tan antigua como el comienzo de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia, recordemos que nace propiamente en el Imperio Romano. Y en el Imperio Romano pues se hablaba latín y existía ya la palabra patronos, que viene del latín justamente también pater, que viene de padre. ¿Qué era un patronos? Un patronos, un patrono para nosotros. Era una persona que estaba en la sociedad, pues tenía bastante dinero, tenía un estatus social bastante alto y él conseguía como que patrocinar, ser el patrono de alguien. Entonces, por ejemplo, inclusive cuentan en la historia de San Agustín, ¿no? Estamos en el Imperio Romano de Occidente, que San Agustín a los 16 años, él perdió todo el dinero que tenía para estudiar y apenas estudió un año en esa escuela donde él vivía, en el norte de África, en Madaure. Y los papás lo tuvieron que sacar de la escuela. Y claro, él quería continuar estudiando y le sugirieron pues encontrar un patrono que era… ¿Como un padrino, digamos? Un padrino, exacto. Era una especie de padrino que era una de las personas más influentes en la ciudad, que tenía más influencia y también tenía bastante dinero para conseguir pagar los gastos de un estudio. No eran las universidades como lo entendemos hoy en día, pero en fin, un tipo de estudios que tenía en la época. Y realmente ese romaniano aceptó, él fue el patrono o el padrino de San Agustín, inclusive no para esa ciudad, sino que lo llevó a Cartago, que era como si fuese Oxford de la época, digamos. La mejor universidad del norte de África. Que realmente, inclusive, pues en fin, después la vida de San Agustín pasa por bastantes turbulentes también. Pero es interesante mostrar ese episodio como lo que era un patrono, ¿no? Era una persona que ya en la sociedad humana ya servía de ayuda, como que tenía mucho dinero, mucha influencia, y conseguía justamente ayudar al otro. Entonces la iglesia va a coger esa idea de ayudar, y no solo en el ámbito terreno, sino en el ámbito también celestial. Los santos son aquellos que no es que tengan dinero, es que ellos tienen todo porque están al lado de Dios. Entonces, cuando alguien le hace un pedido a un santo, él pide a la Virgen, que es la Medianera, por excelencia, la Virgen se lo pide a Dios, y Dios le concede esa gracia. Y los patronos están desde el cielo para ayudarnos, como si ellos fuesen nuestros padrinos, justamente, ¿no? Para ayudarnos, para ampararnos. Entonces la idea ya viene del Imperio Romano, pero fue en la Edad Media cuando tomó mucho más fuerza, debido a los gremios, a todas esas sociedades que había de trabajadores y tal. Carpinteros, zapateros, y cada uno quería su patrón, su santo, que lo ayudaba para esa función, ¿no? Qué interesante. Sí. Y una pregunta, padre. La iglesia católica, a partir de la Edad Media, fue que comenzó a nombrar patrón a un santo, patrón a un santo, para cada oficio, o eran los propios gremios los que iban agarrando, por ejemplo, un santo de devoción de ellos, y lo nombraban ellos mismos como que su patrón. ¿Hay un nombramiento oficial de la iglesia? Sí. La pregunta es bastante difícil de responder por lo siguiente, porque había varias formas de hacerlo, ¿no? Existía primero un movimiento popular, o sea, la gente se lo pedía a la iglesia y la iglesia lo reconocía. Entonces tenemos un movimiento como que ascendente, por así decirlo. Está el pueblo que le pide a la iglesia y la iglesia lo reconoce. Eso es por un lado. Después hay otros que la propia iglesia, como vamos a ver después en el siglo XX, el Papa Pío XII, toma la iniciativa, la iglesia, como que la iglesia toma la iniciativa de nombrar un patrón. Sí. Es un movimiento descendente. Y después tenemos algunos que son más populares, que la iglesia como que, digamos, lo escucha, no lo ha nombrado oficialmente, pero es una tradición. Y no es que haya un reconocimiento de la iglesia. Es que haya un decreto, digamos, nombre oficial. No hay un decreto que se diga, fulano, tal, es santo. Es el santo patrón. Pero en la iglesia, entre los católicos, pues se suele acudir. Y como realmente funciona, la gente le pide ayuda y funciona, pues se quedó en la historia, ¿no? Hay muchos casos, bueno, ya adelantando mucho en la historia, de que los, no sé, los que iban a colonizar o venían a fundar ciudades, cuando iban a fundar una ciudad, iban con, por lo general, con sacerdotes, con misioneros. Y que se hacía como una especie de pedido a Dios, se hacía como una especie de sorteo, por así decirlo, y se escogía el patrono del lugar. Sí. Entonces, el caso creo que de San Martín de Tursa, ahí en Argentina, en Buenos Aires, que él fue por sorteo que salió electo, salió escogido como el patrono de Buenos Aires. Si no me equivoco, ahí me corregirán en el chance a algún argentino. Bueno, pero también me imagino que, por ejemplo, llegaban un día, no sé, el día de San Pedro y San Pablo, llegaban a tal ciudad y le pondrían San Pablo, porque llegaron el día de San Pedro y San Pablo, o le pondrían San Pedro, qué sé yo. Antiguamente, claro, se vivía en función de la religión católica, de Dios. O sea, éramos teocéntricos, digamos. Y hay muchas ciudades, por ejemplo, creo que en Hispanoamérica, Guatemala y creo que varios otros lugares, que se llama Santiago, ¿no? Santiago es el patrón de España, ¿no? Claro. Junto, pues, con la Inmaculada, la patrona de la Inmaculada, el patrón de España es el de Santiago. Y, ¿cómo es el patrón, no? Pues... Sí, como que él asumía. Así que todos los países le decían Santiago, de no sé qué, Santiago, de los caballeros de Santiago. Santiago de Cali, en Colombia, Santiago de Chile. Exacto. Un montón, un montón de lugares. Ahora, padre, digamos, vamos a, antes de empezar a contar ya, para que cada uno descubra qué patrón tiene por su oficio, podríamos decir que hay otro tipo de patronazgo, ¿no? Por así decirlo, que es, por ejemplo, cuando la persona es bautizada, ¿no? Por eso la iglesia católica siempre recomienda que una familia católica, un papá y una mamá, a sus hijos los bauticen con nombres católicos. Es una recomendación que se da. ¿Por qué? Porque al bautizarlo con un hombre católico, como que se está poniendo a ese santo como patrono del niño, como que un padrino del niño. Inclusive, antiguamente también, cuando el niño nacía en una fecha específica, una fecha cualquiera del año, se miraba en el santo oral cuál era el santo que correspondía, que se celebraba el día. Entonces, Crispín, justo acabó el día de San Crispín y el niño se llamó Crispín. En fin, pero era un santo católico. Ahora, hoy en día, lastimosamente, por tanta deformación que hay de todo tipo, a veces los papás le ponen a los niños unos nombres rarísimos, ¿no? Pobrecitos. Y se pierden de ese patronazgo de un santo, ¿no? Que bonito sería que nace una niña y siempre se le ponga bajo el auxilio de María. O sea, no sé, yo no, se me ocurre a mí, María Fernanda, María Dolores, María Teresa, que son hombres súper bonitos y usted está poniendo a Nuestra Señora ahí. O San José, por ejemplo, también. Bueno, lastimosamente, hoy en día, incluso hoy me acuerdo que había leído en una página que hay un lugar, un país X, que publica cada año los nombres más extraños que se registran. Y usted lee cada cosa ahí que, pobres niños, en el futuro, ¿qué va a pasar con ellos? Porque les ponen nombres de, no sé, de máquinas, de marcas, de futbolistas, y es una pena que no se aproveche ese patronazgo de algún santo, ¿no? Entonces están los patronos por el bautizo y ya están después otros patronos que son por el oficio y pueden ser otros patronos que uno mismo puede escoger también, padre, ¿no? Podemos diferenciar los patronos personales y los patronos por colectivos, por grupos, ¿no? Los personales, como usted decía, pues, si yo tengo un hombre, por ejemplo, se llama Sebastián, su patrón va a ser San Sebastián. Pues mi nombre es San Íñigo, existe San Íñigo, por ejemplo. Y también San Ignacio se llamaba Íñigo. O el santo que usted, en el día que usted nace también. Por ejemplo, en el caso de nuestro querido padre Pedro Pablo, que era el superior de los heraldos allá en Europa, que abrió toda Europa para los heraldos. Abrió heraldos en España, en Francia, en Portugal, en Italia. Y era superior, después, en fin, acabó falleciendo. Pero él nació el 29 de junio, que es día de San Pedro y San Pablo. Entonces su patrono era Pedro Pablo, y se llamaba Pedro Pablo. Y entonces es interesante cada día, pues, colocar, aunque no se llame así, pero usted saber que en su día de nacimiento tiene un patrón especial, ¿no? Sí, sí, sí. Es bueno saber cada, o sea, la persona, qué día, el día que nació, saber cuál es su patrón también. Si usted no lo sabe, vaya, búsquelo en el calendario, ¿no? No, hay que hacer el examen. Pero bueno, padre. ¿Y qué le parece si vamos entrando directamente ya en algunos patronos? Si bien que hay una duda que mucha gente tiene también, que a veces, cuando, sobre todo, cuando uno hace la confirmación, a veces también se le cambia el nombre a las personas. Es una tradición que ya no existe tanto, pero que es muy antigua. Incluso en el Antiguo Testamento, en la Biblia, Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Nuestro Señor le cambia el nombre a San Pedro, de Simón, para Pedro, a San Pablo, se lo cambia de Saulo a Pablo. Es una tradición que existía también antes y que en los religiosos existe también. Cuando un religioso profesa los votos, él cambia su nombre y recibe un nombre nuevo, también de un santo. Por ejemplo, el padre Pío, él se llamaba Francesco y pasó a llamarse Pío. Y así hay miles de casos, miles de casos, pero en la confirmación ya hoy en día no es tan común y la gente conserva su nombre. Pero bueno, vamos, ese es otro tipo de patronazgo también que vale la pena mencionar. Pero bueno, padre, ¿quiere usted empezar a comentar algún patronazgo interesante? Sí, si quiere, bueno, pues vamos a ir comenzando a leer la lista, digamos, de los oficios. Pero también tenemos que dejar claro aquí que es una lista así, los santos no se pelean entre ellos. Entonces hay un santo, por ejemplo, que es patrón de algo. No significa que la persona que sea, por ejemplo, un jardinero, no significa que solo va a rezar aquel santo que es patrono o patrona. O sea, usted puede rezar a quien quiera, que es una cosa que es importante decirlo, que los patrones son libres. Entonces, evidentemente la iglesia propone algunos patrones para rezar más e identificarse más con ellos. Pero es una lista que es real. Muchos aquí fueron reconocidos por la iglesia. Pero algunos, por ejemplo, habrán oído hablar que un santo y tal cosa así, a mí me dijeron que era otro santo. Pues seguramente, porque hay muchos santos. Hay santos diversos para cada oficio. Perfecto. A ver, padre, entonces no sé, ¿a quién nos...? Por ejemplo, aquí vamos a ir leyendo la lista de oficios, de trabajos. Abogados. Una persona que es abogada va a tener dos santos patronos, que es San Raimundo de Peñafort y Santo Tomás Moro. Que los dos eran abogados. Los dos eran abogados, los dos eran juristas, también son patronos de los juristas. Y pues ejercieron su profesión santamente. Y para que un abogado sea santo, pues nada mejor que pedir la intercesión de San Raimundo de Peñafort y Santo Tomás Moro. Incluso yo había escuchado también que Santo Tomás Moro era patrono de los políticos en general. Creo que va a salir después aquí, sí. También, Santo Tomás Moro. Sí, creo sobre todo de los presos políticos, me parece. Los presos políticos. Sí, porque él fue prisionero en la torre. Sí, claro. Cuando Enrique VIII quería que él firmase esa petición para que le invalidasen su matrimonio. Sí. Que es un tema bien interesante también. Eso de la indisolubilidad del matrimonio. Y él se negó y por eso fue martirizado, por mantenerse firme. Santo Tomás Moro, por tanto, también patrono de los políticos. También de ese aspecto de los políticos que por acaso, sobre todo por razones contra la fe, están prisioneros. Y también de los abogados como San Raimundo de Peñafort, que parece que era un genio. Realmente San Raimundo de Peñafort era impresionante en materia de lucidez de todo. Podríamos añadir también aquí San Alfonso María Ligorio, por ejemplo. Que fue abogado súper joven. Creo que tenía 20 años, algo así. Era abogado de la iglesia, abogado civil, de todo. Y un gran moralista de primera. Sí, y escribió un montonazo de cosas. Él tenía un cuarto voto que era no perder tiempo. Imagínese. No perdía tiempo y solo escribía, escribía, escribía. Impresionante. Bueno, pasamos a otro actor aquí. A otra profesión en la segunda. Actores. 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 ¿Alguna actora? Yo soy medio actor, padre mío. Me toca hacer el vino. Son un poco de actorista. Pues tiene usted un patrono que es San Juan Bosco. Qué bueno. De mis santos favoritos. Por algo será. Sí. Porque ya cuando era pequeño, él hacía como que obras de teatro. Como una palabra predigitación. Prestidigitación. Exacto. Que es lo que hace el hermano Gerardo. Como magia, como trucos. No era magia en sencillo malo. Eran trucos de magia así. Sí. Entonces, pues, se asocia al teatro y al cine también. San Juan Bosco es patrón del cine también. Qué interesante. Eso fue, claro, más reciente, en el siglo XX que fue nombrado. Y hay otro patrono de los actores que es San Ginés. San Ginés, que era actor en el Imperio Romano. Y él fue a hacer una comedia, una obra de teatro para el emperador. Y era una comedia satírica. O sea, se burlaban de la iglesia. Tremendo. Y estaban burlándose de la iglesia, del bautismo de la iglesia. Y en ese momento, él era el que estaba siendo bautizado. Él era pagano. Pagano. Y se estaba haciendo la obra para ridicularizar la iglesia. O sea, no era santo en ese momento. Y en la obra de teatro, en el momento del bautizo, él recibió una gracia fuertísima y se convirtió. Se convirtió a tal punto que después salió de esa vida pagana y llegó a ser mártir defendiendo la fe de la iglesia que antes se ridicularizaba. Impresionante. Y es también patrono de los actores también. Interesante, padre. Muy interesante, sí. Tenemos aquí aduaneros, los que trabajan en aduanas. Tienen un patrón especial también que está en el Evangelio. Es San Mateo. San Mateo. Que es el que cobraba impuestos. Exacto. Pero no vamos a contar aquí la historia de todos los santos porque no nos alcanza la vida. Pero es famoso aquel caso que... O sea, no se puede generalizar. Pero en la época de San Mateo, los cobradores de impuestos eran conocidos porque tenían bolsillo derecho y bolsillo izquierdo. Cobraban los impuestos y ellos cobraban su impuesto particular. Evidentemente, no estamos aquí acusando a nadie ni nada. Pero son profesiones que tienen ese peligro también. Al manejar dineros públicos y eso, siempre está la tentación de algo de esos. Entonces es bueno... Porque la tentación, nadie se libra de la tentación. Acudir siempre y pedirle a San Mateo que les ayude a ser fieles y hacer su trabajo eficientemente y nunca caer en esa tentación. No sé si está después aquí, pero podríamos encajarlo ya en todo lo que trabaja con dinero. En el sentido de contadores o personas que trabajan en el supermercado también que son cajistas. Cajeros. Es que son cajeros. Estoy confundido con el portugués. Son cajeros y también tienen el riesgo de quedarse con algo. Es una tentación. No estamos acusando a nadie jamás. Pero que agradecen a San Mateo para desarrollar su trabajo de forma perfecta. Bueno, ahora que estamos hablando que incluso hay un patrono que usted me... Yo no le podía creer que usted me decía que hay un patrono para los ladrones. Pero no en el sentido de que le ayuda a que robe bien. Exacto. No es en ese sentido. Jamás un patrono va a ayudar a... A cometer un pecado. A cometer un pecado. A hacer el mal. Es un patrono para ayudar a la conversión de un ladrón. Entonces, si por acaso el ladrón tiene algo de fe y quiere salir de esa vida, pues puede rezar a un patrono que es San Dimas. Sí. Que es justamente el buen ladrón. El buen ladrón. El buen ladrón que estaba a la derecha de nuestro señor y pidió perdón. Defendió a nuestro señor y nuestro señor lo canonizó en vida. No. Y sabe que San Dimas, él fue el primero que lo reconoció a nuestro señor como Dios, digamos. Como Dios. Porque le pide a él que lo lleve a su reino. Es bien complicado de explicar ahorita todo. Bien teológico. Pero él se gana el cielo justamente por ese reconocimiento que hace de la divinidad de nuestro señor Jesucristo. Impresionante. Impresionante eso. Y también él es patrono de los presos. Yo había escuchado también el patrono de los presos. Interesante. Porque estaban prisioneros. Claro, claro. Bueno, también tenemos aquí la profesión de agricultor. ¿Quién es el patrono de los agricultores? Es San Isidro Labrador, que fue un santo español de Madrid, que era casado con una santa. Santa María de la cabeza. Y como el propio nombre indica, Labrador trabajaba en el campo y hacía un montonazo de milagros. Una vez se les cayó su hijo, estaban los dos juntos y estaban trabajando, y el hijo estaba jugando en un pozo y se cayó en el pozo. Y ellos comenzaron a rezar, a rezar, y de repente el agua del pozo comenzó a subir y trajo a su hijo al nivel para conseguir rescatarlo. Y otro día había mucha sequía en Madrid. Una cosa que puede pasar en España. A veces hay problemas de sequía. Y él, que estaba habituado a trabajar en el campo, él dijo, creo que tocó con el bastón en el suelo así, y dijo, cuando Dios quería, aquí llovía. Un acto de fe. Y en ese momento, empezó a llover. Qué interesante. Entonces, para los agricultores que tengan problemas con las sequías o algo, recen a San Isidro el Labrador, que va a ayudar mucho. Incluso, no sé si es... Bueno, me acuerdo que en Chile hay una... El día de San Isidro el Labrador, creo que se hace una procesión en los campos y se hace una bendición especial justamente pidiendo por las buenas cosechas. Es el patrón de Madrid también. Su cuerpo está incorrupto. Inclusive, este año es un jubileo. No me acuerdo bien. De qué año, sí. Sí, es un centenario cualquiera. No me acuerdo ahora el número de años. Pero sacaron el cuerpo y está incorrupto. No muy incorrupto, pero es impresionante. Impresionante, sí. Padre, yo le tengo uno acá, que es curioso. Santa Apolonia, que ella es la patrona de los odontólogos. O de las personas que tienen dolor de dientes, de muelas. ¿Sabe por qué? Ella, pues también en la época del, creo que del Imperio Romano, ella siendo cristiana, católica, la capturan, la acusan de ese grave crimen que era ser católico y a ella la martirizan sacándole a la fuerza todos los dientes. Ese tormento. Uno por uno le fueron sacando los dientes, las muelas. Y después creo que la decapitan. Y por eso ella quedó nombrada o la tradición la agarró como patrona de los odontólogos o los que tengan dolores de muela. Así que ya saben. Cuando les esté doliendo una muela, piensen en lo que sufrió la pobre Santa Apolonia y pídanle a ella también que les ayude. Es curioso porque los patronos a veces es por algo que hicieron en la vida o inclusive por un episodio en el momento de la muerte. Entonces muchos se identifican con objetos o profesiones o algo que les pasó en el momento de la muerte. Entonces, por ejemplo... Incluso la iconografía ella la muestra con unas pinzas, ¿no? Unas pinzas de esas antiguas con las que sacaban los dientes, ¿no? Y pobrecita ella. O sea, fue testimonio de la fe así de esa forma. Tremendo. San Esteban, por ejemplo, también es patrono de los canteros de los que trabajan en... En las piedras. Sacando piedras. Sí, sacando piedras. Porque ese fue su objeto de martirio, ¿no? Exacto. Qué impresionante. Y así hay varios. Vamos a ir poco a poco hablando sobre eso. Es muy interesante. Pero bueno, padre, mire, ya vamos... Creo que ya se nos acabó la primera parte del programa. Es que esto no dura. Van a tener que pedir más tiempo en Radioluz. A ver si Manolo nos regala una media horita más. Bueno, padre, entonces, cuando volvamos, vamos a seguir con muchos más santos para que usted descubra cuál es su santo patrono. ¿Listo? Listo. Salve, María. ¿Te gusta lo que ves en este canal? Ayúdanos a que llegue a más personas apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil. Puedes hacer tu donación en el chat en vivo o haciéndote miembro de este canal. Que Dios y la Santísima Virgen recompensen tu generosidad. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heralos del Evangelio. Y hoy estamos hablando de un tema muy interesante que son los santos patronos. Ya en la primera parte vimos varios santos santos que están encargados de custodiar a diferentes profesiones, incluso algunas enfermedades también. Y explicamos un poquito las diferencias de los patronos, de los bautismos, de cómo se escoge un patrono, etc. Ahora, con el padre estábamos hablando aquí en la pausa de que son tantos, tantos, tantos los patronos que daría para hacer muchísimos programas. Entonces, si es un tema que les interesa y si ustedes demuestran que sí les interesa comentando, dando like, compartiendo, que tengan muchas visualizaciones el video, pues podemos hacer una segunda parte con otros santos más curiosos, quizá un poco más desconocidos, pero que tienen una gran importancia para ciertos trabajos, estos empleos, ciertas enfermedades, ciertos casos. Así que bueno, depende de ustedes. Padre, continuamos entonces. ¿Qué otro santo nos quiere compartir así que sea algún patrono interesante? Bueno, tenemos un patrono que es llamado San José de Cupertino, que es patrono de dos cosas. La verdad es que las dos son bastante interesantes. Creo que de varias más cosas. Sí, pero por ejemplo, San José de Cupertino es patrono de la aviación, de los astronautas. 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 Y también es, bueno, explicamos ya por qué, pero también es patrono de aquellos que van a hacer exámenes y sufren dificultades para hacer los exámenes. O sea, que son malos estudiantes. Sí, exacto, son malos estudiantes. O sea, no por tanto por pereza, pero porque no tiene muchas. Porque hay gente que le cuesta un poco más. Le cuesta un poco más. La primera razón es porque, muy interesante, porque San José de Cupertino tenía ese don que algunos santos tuvieron. Por ejemplo, el padre Pío tuvo también, Santa Teresa de Ávila tenía, San Juan de la Cruz tenía, que es el don de la levitación, que es levantarse, levantarse de la tierra. Algunos santos eran solo un poco, un medio metro, un metro, pero San José de Cupertino volaba propiamente, se levantaba muchísimo. Entonces, la iglesia como que vio esa asociación de ideas entre volar por levitación y también volar en avión o volar como un astronauta cuando no existe la ley de la gravedad y los astronautas se quedan en el aire así volando. También la Virgen de Loreto también es patrona de la aviación. Aquí estamos hablando no de un santo patrón, más de la Virgen, que la Virgen es patrona de un montonazo de cosas. Cada país tiene una patrona que es una advocación de la Virgen también. Pero interesante porque sea patrona de la aviación la Virgen de Loreto porque es la casa de Loreto, es la casa de Nazaret que vino volando desde Nazaret hasta Loreto, que está en Italia. Entonces, fue el primer avión de la historia, por así decirlo, fue la casa de Nazaret y la Virgen que estaba ahí dentro porque la gente cuando lo veía estaba la Virgen con el niño y los ángeles llevando la casa. Entonces, el primer vehículo aéreo fue justamente la casa de Nazaret y por eso la Virgen de Loreto es patrona también de los aviones. De los aviadores. De los aviadores. Muy interesante. Y San José de Cupertino también es patrono de los que tienen dificultades para los estudios porque él realmente el pobre tenía poquísima inteligencia, pero es un desastre. O sea, es curioso cómo la providencia permite ciertas personas que son santos pero que humanamente pues inteligencia pero no conseguía aprender casi nada, casi nada. Le costaba muchísimo a tal punto que en la orden lo colocaron para cuidar de los establos y él quería cuidar de los establos porque era lo que hacía con encanto y le encantaba los corderos, las ovejas y él lo único que se sabía de memoria era el capítulo 15 de San Lucas que era el buen pastor y se lo sabía con todas las comas así le encantaba lo único, lo otro pero nada, de doctrina católica no sabía nada y justo cuando fue a hacer uno de los exámenes para ser sacerdote que era el examen de subdiaconado que antiguamente existía hoy en día no existe más él decía bueno pues yo estoy yendo aquí para hacer el examen porque me lo mandaron y ya está pero voy a suspender seguro pero él rezo y justo la pregunta que le hicieron era bueno diga usted en memoria que el capítulo 15 de San Lucas capítulo 15 de San Lucas él comenzó a decirlo pero con amor y todos pero que impresionante sacó nota máxima 10 y consiguió después entrar en la vida sacerdotal celebrar misa y un santazo y un santazo o sea la levitación era justamente por la gran vida mística que él tenía que tenía un tal convivio con Dios que como que salía de este mundo y levitaba completamente muy interesante muy interesante así que a los que nos cuesta memorizar las cosas y estudiar ya tenemos patrono no nos preocupen San José de Cupertino ruega por nosotros bueno padre hay un santo que es bien conocido por bueno que ayuda a conseguir por ejemplo pareja o ayuda a conseguir bueno muchas mujeres o muchos hombres que están queriendo casarse buscando un buen marido una buena esposa y acuden a este santo que además es patrono de otras cosas que es el gran San Antonio de Padua y el santo como le llaman en Italia es el santo el santo que consigue todo y este santo pues es bien venerado en la iglesia católica ¿por qué? porque en la época se cuenta la historia de él que él ayudó en muchas discusiones de pareja a amigar matrimonios que estaban pues por disolverse entonces él aconsejaba al esposo a la esposa y conseguía que ese amor como que reviviese entre los dos y por eso pues es nombrado como que patrono de las uniones de los matrimonios de las parejas y mucha gente lo invoca también para ayudar a conseguir un buen esposo una buena esposa tanto de los problemas matrimoniales ya existentes en el matrimonio como los futuros no, 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 mentira para que no haya futuros problemas matrimoniales no, es que no existe un matrimonio que no tenga problemas el matrimonio que diga no, nosotros no tenemos problemas hace parte de la sí, hace parte de la cruz de la cruz exactamente pero entonces San Antonio hay que roya por los matrimonios y también él es patrono de las cosas perdidas las cosas perdidas mucha gente que tiene ese problema que se olvida donde dejó los documentos donde dejó un libro donde dejó creo que para las llaves hay otra que es específica otra santa me parece pero San Antonio ayuda a encontrar todas esas cositas ¿no? o sea que yo me acuerdo una vez que estuvimos creo que fue en Portugal fuimos a un lago que había allá y estábamos con aletas aletas y entramos un día y la aleta quedaba un poco más más grande y en fin se cayó en el lago y claro en un lago no son aguas cristalinas tampoco entonces lo intentamos conseguir recuperar y nada nada, nada, nada pasamos una media de ahora y nada pero lo perdimos y al día siguiente volvimos y el superior de la época era inclusive el padre Ramón Ángel que estaba conocido de ustedes y dice mire vamos a rezar a San Antonio vamos a rezar a San Antonio pero era un absurdo porque al día siguiente usted encontró una aleta que no había encontrado en el momento que se cayó o sea en el río o sea es un lago que pasa que tiene movimiento tiene corriente se le va a llevar ahí rezamos San Antonio ruega por nosotros el padre Ramón se sumergió en el agua así y decía que estaba como si fuese una bandeja la aleta así estaba en frente y la sacó y dice mire lo encontré increíble increíble que es uno de los santores más visitados de Italia hay una parte donde están las reliquias de él y está la lengua completamente incorrupta y se tiene esa tradición también de pedirle con algún problema de lengua quizá también para moderar la lengua sería un buen santo al que le podamos pedir algunos que tenemos ese problema está bien padre bueno otro santo a ver tenemos bueno dos santos muy importantes que son Santa Ana y San Joaquín los abuelos los abuelos de nuestro señor por tanto ellos son los patronos de los abuelos y también dice aquí de los caseros o sea tanto de las personas que son amas de casa que se quedan más en la casa una vez que ellos se quedaron tienen una vida pues muy familiar también de las costureras contra la esterilidad contra la esterilidad que ayuda en el parto porque recordemos que San Joaquín y Santa Ana pues tuvieron a la Virgen María ya con edad muy avanzada como Santa Isabel también que era pues sobrina segunda creo y entonces para las personas que también tienen problemas de para las mujeres de concebir de concebir o en conjunto se puede hacer pues muchas novenas también a Santa Ana y San Joaquín hay varios santos también que tienen claro cuando es para concebir se le pide eso a Santa Ana a bueno Santa Filomena pero Santa Filomena es más para llevar bien el embarazo o sea cuando la mujer ya está embarazada se le pide incluso hay un aceite que sale milagrosamente no sé si es de la tumba de ella que las mujeres se aplican en el vientre y le rezan a Santa Filomena para que les ayude en el parto y a la hora del parto cuando ya van a tener al niño a la niña etcétera se le pide a San Ramón no nato que es muy interesante porque San Ramón no nato cuento rápido la historia él bueno él estaba en el vientre de su madre su madre muere y él estaba en el vientre y cuando estaban velando a su madre él seguía en el vientre vivo milagrosamente estábamos hablando pues hace no sé si es qué siglo es la verdad se me va ahorita pero era otra época no y en el medio de la vela de la madre un hombre que estaba ahí recibió una inspiración de Dios de que el niño que tenía la madre en el vientre estaba vivo y él ni corto ni perezoso saca un cuchillo le abre a la madre el vientre y saca al niño a San Ramón no nato justamente es no nato porque quiere decir no nacido pero en realidad sí nació entonces milagrosamente él se salva y él después se hace mercedario y él va a evangelizar ahí a a tierra santa creo él se intercambia por un por un preso católico y a él le ponen un candado en la boca los musulmanes porque estaba convirtiendo a tantos musulmanes con su predicación que le tuvieron que poner un candado para que no convirtiera más impresionante y San Ramón no nato entonces para las para los buenos partos se le pide a él qué bueno qué interesante interesante sí me acordé ahorita sí bueno tenemos también a una santa famosa o sea no es tan famosa pero es famosa la intercesión que hace que es santa bárbara sí santa bárbara santa bárbara que aquí es patrona de un montón de cosas de bomberos de rayos tempestades quemaduras fiebre muerte repentina patrona de los militares de los trabajadores de las minas de los que tiran fuego de artificio de los artilleros todo eso y eso usted se acuerda por qué padre o no más o menos yo me acuerdo pero me parece que usted va a saber mejor o sea ella ella había consagrado su virginidad también y su papá que era pagano no era cristiano la quería hacer casar con alguien en la época y la quería y la quería obligar a casarse y ella le dijo al papá que no que no se quería casar porque era ella había consagrado su virginidad a dios y que ella era cristiana ella le confesó a su papá que se había convertido al cristianismo y su papá entró en cólera y el propio papá la denunció de que era cristiana y el propio papá la llevó a un monte donde ella fue martirizada ella la matan el papá la llevó a que la mataran y el papá bajando del monte donde la había martirizado a su hija cuenta la historia que él estaba bajando y le cayó un rayo y lo mató impresionante el propio dios pues le mandó un rayo y lo mató así literalmente entonces santa bárbara ella a ella se le pide cuando hay tormentas eléctricas cuando hay ese tipo de tempestades fuertes huracanes lo que sea se le pide a ella que proteja las casas proteja las ciudades etcétera de este tipo de tormentas y de tempestades así que ya sabemos también a quién pedirle santa yo creo que de ahí viene también lo de artilleros porque los truenos son como si fuesen cañonazos entonces los ruidos de los truenos parecen cañones santa bárbara es patrona también de la artillería del ejército por lo menos en algunos ejércitos sí 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 a ver qué otro padre interesante santa cecilia santa cecilia de los músicos patrona de los músicos y de los poetas también así mire también san juan de la cruz es patrono de los poetas también un gran poeta pero interesante ella era música creo que tocaba no sé si era una especie de el piano de la época por así decirlo creo que era no me acuerdo un órgano de los poetas y era muy virtuosa con el tema de la música y fue nombrada patrono de los músicos y hay un santo que es patrono de los coros de niños así sí que santo domingo sabio fue nombrado patrono de los coros de niños no sé si él tendría habilidad para cantar me imagino que sí que él era bueno era salesiano murió siendo muy niño y fue nombrado patrono de los coros de niños tal vez sea porque bueno la verdad es que estamos aquí como que algunas cosas que no las sabemos con exactitud pero tal vez sea porque San Juan Bosco lo vio alguna vez en un éxtasis porque tuvo varias veces apareció varias veces San Juan Bosco y tal vez lo vio pues en algún coro con otros niños cantando también las alabanzas de Dios junto con ángeles y todo bueno tenemos una llamada Eduviges 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 que es patrona de los endeudados los que tienen deudas yo creo que es un problema crónico de la historia muchos países deberían deberían ponerla como patrona por las deudas ella era creo que era esposa del rey de Hungría no me acuerdo el nombre ahorita creo que era Alejandro II una cosa así y ella bueno ella cuando muere su esposo ella pues evidentemente queda con mucha fortuna y ella le regala todo a los pobres y a la iglesia dona gran parte de su fortuna a los pobres va repartiendo y muchos pobres que evidentemente estaban endeudados gracias a esas ayudas de Santa Eduviges fue que consiguieron salir de esa situación y hoy en día se le pide mucho a ella para que nos ayude a superar las deudas sí sabe cuando cuando hicimos el podcast sobre Doña Lucilia sí claro no es una santa oficialmente declarada pero ella se aplicaría en varias cosas aquí de encontrar cosas perdidas de también solucionar deudas pero su papá el doctor Pino decía una cosa muy bonita que una persona que está en el cielo o sea tiene Dios es infinito sí o sea Dios tiene todo a un santo no le cuesta nada coger una fortuna aquí de dinero y dársela a una persona de la tierra porque Dios es infinito o sea tiene todo todo entonces realmente los santos pueden ayudarnos claro que sí y esa santa pues especialmente San Eduviges aquí en El Salvador hay una hacemos la propaganda de una vez no nos han pagado nada pero hay una panadería muy famosa Santa Eduviges que bueno en fin no sé si se puede hacer la publicidad pero no nos han pagado nada no pero bueno padre otro santo a ver quién más Santa Inés es patrona de las niñas adolescentes de la pureza también hay varios santos de la pureza pero ella murió con 12 años con un corderito con un cordero es que el nombre Agnes que da Inés después al español Agnes significa cordera Agnos Agnos es cordero entonces viene de cordero y realmente ella fue cándida pura como un cordero y murió con 12 años cuando le querían también ofrecer varias cosas de matrimonio varios querían casarse con ella ella dijo que tenía solo un esposo que era nuestro Señor Jesucristo entonces pues que nos diera que las niñas de hoy en día con 12 años fueran otras corderas no otras Agnes otras Inés que pues ya que el mundo está tan mal rezar mucho a Santa Inés sobre todo los papás que tienen niñas para que les proteja la inocencia padre y hablando de inocencia pureza está Santa Lucía también que bueno ella además de haber muerto justamente por mantenerse pura casta es patrona de los oftalmólogos y de los que tienen problemas de visión es muy interesante porque ella es siglo III me parece final del siglo III Siracusa en Italia ella bueno tenía un pretendiente esto fue en medio de la persecución de Dioclesiano en el Imperio Romano ella tenía un pretendiente que la molestaba y que le mandaba poemas y la escribía y ella se había consagrado también a Dios su virginidad cristiana católica y este hombre pues le empezó a elogiar y quería conquistarla y un día le mandó una carta diciéndole que lo que más le gustaba de ella eran sus ojos porque sus ojos hermosos no sé qué y ella tuvo una idea hay varias versiones pero a mí me parece esta que es muy interesante que ella dijo le escribió una carta y le dijo bueno si tanto te gustan mis ojos aquí te los mando de regalo pero no me molestes más porque yo soy consagrada a Dios y ella se saca los ojos imagínese y se los manda con un mensajero y este hombre claro recibe los ojos de la santa queda furioso la denuncia de que es católica ahí ella es capturada y cuenta cuenta la tradición también que a ella le nacieron ojos nuevos o sea cuando ella le dio los ojos a este hombre a ella le salieron otros ojos nuevos y por eso se le representa a ella en las imágenes todo con un platito con dos ojos que se los mandó de regalo a su pretendiente y después fue martirizada creo que fue si la degollaron exactamente pero entonces también los que tienen problemas de visión o que se yo alguna de esas enfermedades o que se están quedando ciegos también que hay mucha gente hoy en día con tanto celular y tantas pantallas que están quedando ciegos pedirle a santa lucía que nos ayude también puede parecer un poco radical esa esa actitud pero si fue algo que dios le inspiró a ella nuestro señor dice si una mano te lleva a pecar arráncatela si un corazón un ojo te lleva a pecar arráncatelo no es que le lleva el pecado a ella pero le llevaba a otro exactamente bueno tenemos por ejemplo también santa mónica santa mónica la mamá de san agustín si que es patrona de las madres que rezan por la conversión de sus hijos si cuantas mamás no nos escriben padre hermano reze por mi hijo que está por mal camino padre en esos casos es nunca dejar de rezar porque santa mónica tardó 20 o 30 años en esperar a ver a su hijo completamente convertido y bautizado no era bautizado y rezaba 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 y un día san ambrosio que era obispo de milán le dijo mónica es imposible que dios no escuche tus oraciones y no tenga pena de tus lágrimas tu hijo se va a convertir se convirtió de tal manera que san agustín su hijo más famoso todavía que su mamá santa mónica entonces a las mamás que ven que sus hijos están fuera del camino de dios que recen y que no paren de rezar perseverancia perseverancia siempre exactamente a ver padre que otro estamos con las más con las santas aquí santa marta es patrona de los hoteles de los hoteles y las amas de casa también claro porque cuando llegaba nuestro señor ahí a betania y ella era la que se encargaba de las cosas prácticas digamos entonces de atenderlo me imagino preparar los cuartos preparar la comida la comida ajá y era el hospedaje preferido de nuestro señor era la casa de santa marta de santa maría de san lázaro eran los más ricos dice la sagrada escritura que cuando nuestro señor quería descansar iba a betania a la casa de marta y maría imagínense que bonito que nuestro señor venga a nuestra casa y que él descanse en nuestra casa que se puede aplicar a la vida espiritual también cuando nosotros comulgamos estamos recibiendo nuestro señor en nuestra casa que en nuestro cuerpo que bonito sería eso que nuestro señor sienta un descanso cuando es bien recibido en nuestro interior con una buena preparación para la comunión teniendo nuestra alma limpia todo dispuesto para recibirlo que interesante podemos rezar a santa marta en la hora de la comunión preparándonos para que ella prepare nuestra casa interior para recibir dignamente al señor que interesante muy bonito bueno tenemos una santa que es patrona de los enfermos con cáncer santa paulina santa paulina italiana italiana sí ella me parece que ella fundó una congregación ahora se me da el nombre la verdad son muchos datos son muchos datos pero ella ella después tiene que emigrar a brasil emigrar a brasil y ella fundó una congregación que se dedica justamente a recibir a enfermos terminales de cáncer y que no tienen medios para costearse sus tratamientos y ella claro ella cuando funda su congregación tocan a la puerta del convento justamente un enfermo terminal de cáncer pidiendo ayuda y claro se miran las monjas todo que hacemos la recibieron y la cuidaron y después como que entendieron que ese era el llamado que ellas tenían que era cuidar a esos enfermos con cáncer terminal y hasta hoy en día se dedican a eso ¿no? santa paulina rezar a santa paulina para las personas que están porque el cáncer yo creo que hoy hoy es una enfermedad que exactamente pues mucha gente con cáncer mucha enfermedad y claro no solo a santa paulina o sea realmente hay gente que se ha curado rezando a muchos otros santos entonces cada uno que escoja pues el santo que más quiere pero santa paulina es especialmente específicamente para eso santa rita de casia es juntamente con otros santos también es santa de los casos imposibles ah interesante de las causas imposibles mi conversión padre santa rita que nos ayude ahí piden una misa y por mi par causas imposibles pero también san judas tadeo también es causa de las causas desesperadas imposibles también y realmente hoy en día hay tantas causas tantas cosas que son imposibles de conseguir que realmente se precisa mucha oración a santa rita de casia y a san judas tadeo también que los dos creo que hay otro también san expedito pero san expedito es que que le consigue las gracias rapidito por eso le dice un expedito porque es muy rápido incluso creo que él no se llamaba expedito él era creo que era un soldado un general romano pero no no me acuerdo el nombre pero a él le pusieron un expedito justamente por eso porque atendía muy rápido muy rápido así que también se le puede estar a santa rita de casia san judas tadeo y san expedito y hablando de expedito padre creo que el tiempo se nos fue bien expedito bien rápido qué santo podemos escoger aquí a san bernardo de mentoni ese es el de los alpinistas no sé si hay muchos alpinistas en el país pero bueno no pero es interesante en qué sentido este san bernardo él ayudaba a rescatar a los alpinistas perdidos sí no solo alpinistas en cuanto iban a escalar la montaña que yo creo que en esa época no es que fuese un deporte era más una persona pues que tenía que viajar y tenía que ir por las montañas pero le sorprendía una nevada no sé cualquier problema en el camino que se quedaba ahí prisionera en las montañas y él llegaba y los socorría sí y de ahí viene el nombre de los perros san bernardos que ellos llevan su es una especie de ¿cómo se llama eso? un collar con uno ¿cómo se llama eso? una barrica una barrica un barricito con coñac entonces cuando el perro que está entrenado ya ve a un hombre que está ahí muriéndose de hipotermia lo empieza ahí a calentar y cuando el hombre este se despierta sabe que en el en el barrilito lleva un poquito de coñac y con eso se calienta y no muere de hipotermia qué curioso interesante ¿no? y es por un santo un santo san bernardo de mentone no es san bernardo de clarabalmas san bernardo de mentone padre y había un santo que era para conseguir trabajo ¿no? creo que era no era san cayetano era san cayetano san cayetano sí quizá mucha gente está necesitando eso san cayetano es el santo de la divina providencia exacto ¿no? san cayetano de tien de tien sí creo es el fundador de los teatinos que es los que vivían en base a la providencia son ellos que tenían cuando conseguían una limosna no como los franciscanos que vivían de limosna claro pero los teatinos cuando conseguían una limosna y no habían usado el dinero cuando llegaban por la noche tenían que arrojarlo lo tiraban por la ventana y había algunos que estaban siempre debajo de la ventana para coger el dinero que les llegaba pero imagínense qué confianza en la providencia todos los días salían a mendigar para sobrevivir en el día y lo que les sobraba vivir de la divina providencia exacto propiamente entonces san cayetano es patrono de las personas que buscan trabajo buscan trabajo porque están como que sin dinero sí 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 entonces pues san cayetano los va les va a ayudar les va a tirar un poco del dinero padre yo creo que hay muchos más pero realmente yo creo que se nos acabó el tiempo yo creo que se nos fue el tiempo pero me parece que hemos visto varios sí muchos y muy interesantes quedan imagínense santos para todo hay en la iglesia católica así que bueno si les parece interesante el tema y les gustaría conocer un poco más déjenos en los comentarios queremos una segunda parte sobre santos patronos y con mucho gusto pues haremos una segunda parte si ustedes si ustedes quieren hay muchas profesiones muchos oficios que ustedes trabajarán que no han sido vistos aquí porque no ha dado tiempo los maestros los conductores qué sé yo los párrocos los de los medios de comunicación los de la radio de la televisión pero bueno para el segundo segunda parte la patrona de la televisión patrón de internet el internet también hay hay un patrón de internet imagínese así que bueno de las enfermeras de los médicos hay un montón un montón que bueno que podemos descubrir en otro programa padre muchísimas gracias como siempre una alegría estar con usted compartir y aprender de estos programas y le pido pues que nos dé una bendición a los que nos están acompañando bueno a mí y a los que nos están acompañando por la radio y por el canal de youtube y por los otros lugares donde nos escuchen claro que sí con mucho gusto damos esta bendición por intercesión de todos los santos que hemos mencionado aquí en el programa de los que no hemos mencionado porque no hubo tiempo pero de todos los santos que les ayuden a cada uno de ustedes en su profesión en su vida en su familia el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén salve maría y y y y y y